Hoy, con mucha responsabilidad del Congreso del Estado, nos sumamos a esta parte y respaldamos las decisiones que se tomaron desde el Consejo de Salud, el gobernador del Estado, en donde a Durango se le cambia al semáforo rojo. Hoy es responsabilidad de todos, hoy tenemos que sumarnos a detener la movilidad. Hoy les pedimos, no nada más al gobernador, al gobierno federal, sino muy particularmente a los 39 ayuntamientos, a que en la medida de sus posibilidades se pueda detener la movilidad. Hagámoslo por lo que más queremos, hagámoslo por nuestros seres queridos. Si podemos, quedémonos en casa y hagámoslo con responsabilidad. El tema de los casos de COVID-19 es un tema complicado que no nada más está afectando a quienes están en la primera línea de batalla, como son los médicos, las enfermeras. Tenemos que cuidar a quien nos está cuidando y desde esta perspectiva es responsabilidad de todos y cada uno de los ciudadanos. Hoy en el Congreso del Estado hacemos un acuerdo para poder exhortar al gobierno federal, al gobierno del Estado y a los 39 ayuntamientos y también decirlo al Poder Judicial y desde luego como Congreso del Estado a que pongamos la parte que nos corresponde, a que sigamos manteniendo la cero movilidad y que podamos hacerlo con el semáforo rojo en estos 15 días. Este semáforo rojo estará del 3 de noviembre al 17 y en esta parte el Congreso del Estado se suma con mucha responsabilidad.